Y luego te dejaron sola, muy sola ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? La culpa de todo la tuvo alcalá Lloraba la madre, pa'l fuera charlada ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Ano y chiste, don la flor del barrio Dejaron a mi niña sola, pobre Lola Dejaron a mi niña sola, pobre Lloraba la madre, pa'l fuera charlada 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 Regresa Lloraba la madre, pa'l fuera charlada Lloraba la madre, pa'l fuera charlada Lloraba la madre, pa'l fuera charlada El malo dueño, pa'l fuera charlada Lloraba la madre, pa'l fuera charla Nacib familia, pa'l fuera charla DWhen you know her mother, pa'l fuera charlada Lloraba la madre, pa'l fuera charlada Y ahora con la tempestad Gracias. Gracias.